A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Les saludamos a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea por Radio Corporación o a través de nuestras redes sociales. Recuerde, nos puede ubicar en Facebook como Unidos, un pueblo que conquista y puede estar viendo el programa totalmente en vivo. Y de hecho, es súper bueno que nos busquen en vivo, porque así también usted puede comentar el programa y puede hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos un invitado. Él es Rolando Campos, director de Movida Perú. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marlene. Encantado de estar aquí por primera vez. Sí, muchas gracias por venir. Bueno, sé que eres chileno, pero estás viviendo actualmente en Perú, ¿no? Soy osornino, soy chileno, pero efectivamente ya desde el 2014 fuera del país sirviendo la movilización misionera y actualmente efectivamente director de Movida Perú junto a mi señora en tierras andinas, en la tierra del norte, en la tierra del ceviche. Qué rico. Uy, allá es una excelente comida, ¿eh? De las cosas de las que puedo llegar a sacar pica acá es la gastronomía. Una maravilla. Es una maravilla. Qué envidia. Bueno, Rolando, me gustaría que me pudieras comentar, bueno, hoy día vamos a estar hablando todo lo que es Movida y también sobre CIMA Internacional, que ya se nos viene. Se nos viene seis días. Estamos a seis días del inicio de CIMA. Queda nada, nada de nada. Entonces, vamos a estar hablando de eso para que las personas que a lo mejor aún no tienen información o tienen consultas puedan resolverlas en el programa. Perfecto. Rolando, ¿me podrías comentar sobre Movida? ¿Qué es Movida? Bueno, Movida es, dependiendo del país, una ONG, pero un ministerio a la vez. Lo vemos como un movimiento. En general somos un ministerio enfocado en la movilización de jóvenes. Nuestro concepto, nuestro nombre Movida es un juego de palabras. Moviendo vidas a la misión de Dios. Y nuestro enfoque está en movilizar jóvenes, capacitar jóvenes para prepararlos para el envío misionero. Es decir, movilizar es desafiar y enseñar sobre la misión. O enseñar sobre la misión y desafiar a las nuevas generaciones al involucramiento a la misión global de Dios, porque la misión de Dios es global. Entonces trabajamos en conjunto con la iglesia local de la mano con todas las organizaciones misioneras para desarrollar una visión y más bien una pasión por el mundo no alcanzado, por la misión transcultural, en las nuevas generaciones que cuentan con dones, talentos. Y esta generación particularmente con profesiones como nunca antes en la historia de la iglesia evangélica. Sí, es increíble cómo ha ido evolucionando en general las distintas culturas, ¿cierto? A mí lo que me gusta de Movida es que es una organización internacional intercultural e interdenominacional. O sea, de todas. Y lo cierto es que también intergeneracional y son todas difíciles, pero todas una tremenda bendición. ¿Y cómo fue que se formó Movida? Mira, Movida surge precisamente hace 30 años atrás, aquí en Chile, con un matrimonio suizo-alemán que llegan a evangelizar Sudamérica y cuando llegan acá a Chile se dan cuenta que los chilenos ya teníamos muchas iglesias, ya estábamos evangelizados y no necesitábamos recibir más misioneros, teníamos que empezar a enviar misioneros a las naciones. Y es el mismo fenómeno que se dieron cuenta que existía en toda Sudamérica. Entonces comienza un trabajo de movilización, el primer campamento, en ese tiempo nos llamábamos SEC, Centro de Entrenamiento Cristiano, hace 30 años atrás comienza el primer CIMA, el primer congreso para desafiar jóvenes y de alguna forma el congreso CIMA pretendía ser una ventana hacia la misión global, que en una semana intensiva de capacitación los jóvenes puedan ver, comprender, apreciar lo que está sucediendo en el mundo, puedan comprender que hay un mundo no alcanzado, hay miles de millones de personas que aún no han escuchado sobre Jesús y puedan involucrarse. Y bueno, se hizo un segundo CIMA, un tercer CIMA, el ministerio se desarrolló, creció de un país, pasamos hoy a 22 países, esperamos ser 25 países después del CIMA 2020. 2020, ya estamos no con un solo programa como inicialmente era el CIMA, sino que ya tenemos casi 8 programas con los cuales estamos trabajando y movilizando durante todo el año y aquello que empezó hace 30 años y vamos a celebrar en este CIMA internacional el cumpleaños, es algo que claramente estaba en el corazón de Dios y sigue creciendo y desarrollándose. Qué increíble, qué lindo que toda esta organización comenzara aquí en Chile y por extranjeros, vienen ahora en esa necesidad de crear misioneros y explicar un poco de todo lo que es el amor por las almas, ¿no? Así es, y bueno, y algo de lo que yo siempre recuerdo, participé en mi primer CIMA en Osorno, precisamente, en CIMA 2009, y escuché por primera vez a Thomas Frögelin, que es el suizo que vino a Chile a evangelizar y terminó movilizando futuros misioneros, y una de las cosas que Tomás, hoy se me fue la onda, que Tomás vino y comentó precisamente era no poner carga por las misiones, y eso a mí me marcó mucho, porque no sé si te ha pasado de repente, pero escuchamos misioneros contar tanta tragedia, con tanto pesar hablar de las misiones, que uno se siente abrumado y casi triste, pero lo que percibimos de Tomás, que era un suizo, y usualmente lo vemos como frío y más cuadrado, pero Frögelin era un tipo apasionado, lo es todavía, lleno de fuego por la misión de Dios, y no nos transmitió carga por la misión, nos transmitió pasión por la gloria de Dios en las naciones, nos transmitió pasión por extender el reino de Dios, pasión por las almas, como tú dijiste, y eso nos cautivó de alguna forma a toda una generación, y hoy los que estamos involucrados a tiempo completo, tratamos de generar lo mismo en nuestras nuevas generaciones, pasión por la gloria de Dios, y no esa carga misionera de la que hablábamos por tantas décadas. Sí, sí, qué bueno entender que claro, al final es un servicio, pero algo que te trae pasión, no es una carga, como tú dices, no es una carga. Algún motor interno que todas las mañanas te impulsa y te hace recordar por qué dejaste a tu familia, tu cultura, tu profesión, por qué dejaste eso de lado, es porque hay algo ardiendo, y eso que sentimos dentro es simplemente la visión bíblica. Claro, y bueno, ¿en qué lugares? Bueno, mencionaste que están en muchos países, ¿en qué lugares tiene presencia movida internacional actualmente? Bueno, ¿te puedo decir dónde no estamos? Ah, mira. A ver, estamos en casi toda Sudamérica, muy presentes en Centroamérica, estamos ya en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, o estamos en España ya, donde tenemos una base muy fuerte, ya el año pasado se envió la primera familia a comenzar a formar el equipo. Una familia. Familia completa de costarricenses, nuestro amigo, hermano, Warry, Warry Núñez, que fue misionero acá en Chile también, levantó... Hay una tremenda inmigración latina en Europa y son potenciales misioneros, es decir, ya están allá, tenemos que movilizar y desafiar a esos jóvenes profesionales que han inmigrado allá a volverse también, misioneros transculturales y alcanzar a alemanes, suizos, españoles, holandeses, bueno, todos los europeos a los que podamos llegar de alguna forma en Europa. Por eso que se mantiene la visión de movida, que es movilizar latinos a la misión de Dios. Pero qué lindo que se dieron cuenta de esta estrategia, algo totalmente movido por el Señor, porque claro, a lo mejor uno no lo hubiera pensado tan fácil. Y es un tema que vamos a estar abordando en este próximo CIMA. Jesús Londoño, que es un español, un capo de la misión, misionólogo, antropólogo, sociólogo, lingüista, tiene todos los títulos que se te ocurra. Él está haciendo su doctorado precisamente en diásporas. Todo el movimiento migratorio mundial está... Hay una parte importante de la población mundial que está en movimiento. Y de alguna forma la iglesia tiene algo que decir y hacer respecto a la misión con esta gente que está en movimiento, ya sea las migraciones, los campos de refugiados, todo este movimiento ya sea que han sido desplazados, que están huyendo o que se han movido por mejor calidad de vida. La iglesia tiene que ver en esta gran masa y población en movimiento algo importante respecto a la misión de Dios. Y vamos a estar abordándolo porque son temas que quizás todavía no se están trabajando en tanta profundidad. Pero las nuevas generaciones tienen que abrazar esto como parte de la misión. Qué hermoso todo lo que están desarrollando. Y bueno, ¿nos podrías comentar un poco del equipo de trabajo que tiene Movida Internacional? Uy, es multidisciplinario, interdenominacional, intergeneracional, intercultural, inter todo lo que se te ocurra. De las cosas que amamos de Movida es precisamente eso. Trabajar en una oficina, por ejemplo, mi oficina de Perú estaba compuesta por bautistas, aliancistas, presbiterianos, asambleístas de Dios. Qué hermoso. Y de repente, bueno, evidentemente como organización no nos metemos en temas doctrinales. Cada uno tiene su... Pero en cuanto a la misión de Dios, simplemente convergemos con todos nuestros sellos, con toda nuestra fuerza, con nuestras tradiciones. Las potenciamos y de alguna forma vemos como el reino se manifiesta con más fuerza cuando vemos toda esa variedad, esa fauna, digo yo, a modo de chiste. Esa tremenda fauna evangélica que existe, pero que cuando trabaja juntas se potencia. Bueno, y no solamente interdenominacional, trabajamos europeos trabajando con latinos, centroamericanos, con sudamericanos. Somos muy distintos, todos entre todos. Incluso yo me casé con una argentina que conocí en un CIMA, en el CIMA Internacional 2014. Y estamos tan cerca que deberíamos ser iguales, pero no, estando tan cerca tenemos culturas, historias totalmente distintas. Y servimos en un tercer país, salimos de los dos países de casa de alguna forma y servimos en un tercer país, que también es muy distinto a nuestros dos países. Somos muy distintos, pero es sumamente enriquecedor. Y todo nuestro equipo está conformado con esa riqueza intercultural y además interdisciplinaria. Pastor Eber, que ha estado con ustedes, ingeniero civil industrial. Fue mi pastor también hace muchos años atrás, mi discipulador. Mucha estructura, él sabe administrar, es un capo en esa área. Otros que somos más, yo soy psicólogo, soy mucho más disperso, mucho más desordenado, pero me fascina más la conducta y el comportamiento humano. Y todos sumamos nuestros granitos de arena y vamos construyendo siempre un programa, una metodología que aúna a todos y donde hay espacio para todos. Así que es muy, muy enriquecedor. Qué lindo complemento de todas esas disciplinas distintas y cómo Dios está llevando a todas estas personas a unirse a trabajar en un programa en común. Así es, es muy enriquecedor. Realmente Dios nos sorprende. Hay muchos que han llegado, por ejemplo, a movida o a la misión de Dios frustrados porque no sabían por qué estudiaron lo que estudiaron. Con carreras que creen que quizás no era lo que Dios quería, pero ya sirviendo, en la misión de Dios se da cuenta que esas carreras, esas experiencias de vida tenían un propósito. Y siempre encuentran su propósito en la misión de Dios, que es el lugar para el cual hemos recibido todo lo que recibimos de parte de Dios. Qué bien. Y bueno, hay algunos que trabajan en forma estable y también hay voluntarios, ¿no? Correcto. ¿Qué haríamos si nuestros voluntarios? Efectivamente tenemos un staff de misioneros a tiempo completo, como es mi caso y como probablemente quienes han estado previamente acompañándote. Y ese staff está fijo en los países. Son los que nos hacemos cargo de tener una oficina, tener una estructura a través de la cual desarrollamos nuestros distintos programas durante el año para ayudar a movilizar a las iglesias latinas, las iglesias locales hacia la misión global. Pero no podríamos hacer nada sin nuestros maravillosos voluntarios. Los jóvenes de todas las iglesias con permisos y potenciados por sus pastores nos ayudan a llevar a cabo nuestros programas. Por ejemplo, ahora ya creo que somos como 150 que estamos reunidos. Se sigue sumando todos los días más jóvenes. En un par de días más vamos a hacer 200 equipos de ya. Ya somos 21 países. Solamente en este grupito chiquitito que estamos trabajando, preparándonos para recibir a los 3.000 jóvenes. Pero son voluntarios. Que invierten de su dinero, sus recursos. Pagan su pasaje. Pagan su participación. O ofrendan para venir a partirse el lomo, como decimos, a trabajar como locos para que otros puedan conocer y ser impregnados por la visión de la misión de Dios. Ahora, todos los compañeros de carrera, los amigos dicen, es una locura. Invertir, pagar para venir a trabajar con un nivel de carga y con un compromiso casi como si estuviesen contratados. Pero lo están haciendo voluntariamente. Son jóvenes que nos dan la esperanza de las nuevas generaciones porque son jóvenes que han entendido la misión de Dios. Y han entendido que todo lo que tienen, recursos, energía, salud, fuerza, estudio, carrera, relaciones, personalidades, todo es para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Qué increíble cómo se puede entender y motivar a personas a que se muevan tras una visión, ¿cierto? Obviamente muchos entienden que el tema, a lo mejor el llamado misionero, que a lo mejor puedan tener, pero también es lindo que se puedan sumar a todo lo que está haciendo Movida. Movida en particular. Así es. Sí. Y bueno, Rolando, me podrías comentar cómo fue que tú comenzaste. Bueno, de Nante nos comentaste un poco, tú vivías en Concepción. Osorno. Osorno. Un poquito más allá. Pero, ¿cómo fue que tú llegaste a Movida? Interesante pregunta. Diría que fue un proceso, porque mi primer cima, como te dije, fue el 2009, donde entendí la magnitud de la misión de Dios. Yo me crié pensando que si querías servir a tiempo completo en el reino de Dios, tenías que ser pastor de la iglesia, ministro de alabanza y misionero como que lo descartaba. Porque, al menos en mi denominación, cuando era pequeño, un misionero era el rubio de ojos azules que venía de otro país. Misionero es el que viene. Claro. Y en este 2009 entendí que misionero no es el que viene, misionero es el que va. Y que existe una constelación infinita de formas de cómo servir al reino de Dios y a la extensión del reino de Dios. No solamente cruzando las fronteras, sirviendo desde la iglesia local en distintas áreas, generando y creando ministerios. O sirviendo las distintas esferas de influencia social. Entonces fue un proceso porque el 2009 me sacudió la cabeza. Ese año salí de la universidad, era psicólogo y demoré varios años en salir de la rueda de la rata porque había empezado en este sistema de salir de la universidad. Y vas mirando al lado qué auto se compró el resto. Vas comprando tus cosas, vas buscando mejor trabajo, después la casa, después cambiar la casa, después las vacaciones y caemos en un sistema sin propósito. En el 2009, 2010, 2011, 2012, recién en el 2014 decidí dar el salto, dejar mi país atrás y decirme entrego de por lleno a la misión de Dios. Y me fui a servir a través de mi área como psicólogo a Bolivia. Y estaba trabajando en el área de restauración sexual, especialmente de víctimas de abuso sexual, de violencia. Qué fuerte, claro. Tu área, tu área totalmente. Y bueno, en la misión cuando ya salí me di cuenta para qué había estudiado lo que había estudiado. Increíble. O sea, solamente cuando estuve realmente, habiendo renunciado a todo, me di cuenta que Dios tenía un propósito para la carrera que había estudiado. Entonces, ayudé a levantar y a formar un centro de atención para víctimas de violencia. Había tenido experiencia trabajando en el CERNAM acá en Chile años antes. Entonces, todo tenía un propósito. Pero 2014, 2015, 2016, trabajando precisamente en Bolivia, me doy cuenta de la tremenda necesidad de más obreros en el campo, más misioneros. Y es ahí donde mi corazón empieza a vibrar la necesidad de trabajar en la movilización. No hay suficientes misioneros. Los centros de entrenamiento misioneros se cierran porque no hay candidatos, porque la iglesia no está hablando de misiones. Entonces, en ese tiempo Dios empieza a conmover mi corazón respecto a la importancia de movilizar a la iglesia. Y junto a mi esposa decidimos entrar a Movida el 2017. Y desde el 2017 en adelante estamos con Movida dedicados 100% a desafiar jóvenes a ayudar en la movilización de iglesias latinas para que se involucren en la misión global de Dios. Y no me arrepiento ni por cinco minutos porque han sido los años más intensos, más emocionantes y más productivos de mi vida. Qué increíble cómo Dios preparó todo, o sea, lo tenía todo visto, tu carrera, te llevó todo esto con un propósito específico. No hubiese conocido a mi esposa si no hubiese renunciado a mi vida, digamos, burguesa, porque estaba burguesado, holgazán. Obviamente participando muy activamente en la iglesia, pero siempre supe que no es suficiente, no es suficiente. Tiene que haber algo más, el 100% de mi tiempo y me recurso a la misión. Y ahí, bueno, cambió todo. Increíble, y qué lindo que puedan tener una familia que esté totalmente concentrada en todo lo que es el tema misionero, ¿ah? Sí. Hermoso. Sí, sí. Cómo hace todo Dios. Es maravilloso. No nos dejamos de enamorar y sentir motivados. Sí. Y bueno, hemos escuchado hablar mucho de CIMA, ¿cierto? Y de hecho, estamos hablando que en unos días, en seis días, ¿cierto? Comienza CIMA Internacional. Movida es el organizador, ¿cierto? ¿Me podrías comentar sobre CIMA 2020? Uy, CIMA 2020 es lo más loco, lo más grande, lo más intenso y lo más revolucionario probablemente que hemos hecho. No es coincidencia que el ministerio cumpla 30 años desde su surgimiento y lo más intenso que es el contexto. Es decir, el mundo está en caos. No solamente Chile, sino toda Latinoamérica y el mundo. Hace unas semanas atrás hablábamos de una posible tercera guerra mundial, ¿te acuerdas? Claro. El ataque de Irán, de Estados Unidos. Luego sale el coronavirus y el mundo en medio de temor y de caos y donde, de alguna forma, los grandes enviadores misioneros que eran Europa y Norteamérica han disminuido su tasa de envío. De pronto es Latinoamérica la que se empieza a levantar y se empieza a proyectar como la gran siguiente fuerza misionera para las naciones. Y vemos a nuestro alrededor y decimos, pero no estamos viendo un despertar explosivo por las misiones. Pero tenemos la convicción de que lo vamos a ver. Y creemos que Sima Internacional 2020 va a ser parte de este despertar latinoamericano por una pasión por la gloria de Dios de las naciones. Miramos esta ventana 1040, este concepto de Louis Bush que en los años 90 se hizo muy popular. Esta ventana imaginaria que alberga todas las naciones budistas, hinduistas, islámicas, donde el cristianismo no ha entrado y donde hay como 1.800, 1.8 mil millones de personas concentradas ahí. Y decimos, los latinos tenemos que llegar allá. Es decir, los latinos somos los que tenemos mayores probabilidades de poder entrar a países cerrados por los conflictos geopolíticos donde de repente Estados Unidos y Europeos no pueden entrar. Los latinos podemos entrar a todas partes. Incluso nos parecemos. Tenemos la multiculturalidad, la policronía, tenemos las relaciones comunitarias, priorizamos las familias, somos aclanados. Somos igual que todos estos pueblos y etnias a las que tenemos que alcanzar. Hasta nos parecemos. Yo me dejo un poquito más la barba y soy Osama Bin Rolando. Pasamos rápidamente como musulmanes algunos. Entonces claramente Dios nos está abriendo una ventana o más bien una puerta gigantesca, histórica, espiritual para que los latinos nos involucremos en la misión de Dios a nivel global. Miremos esa ventana 1040 y podamos soñar con cambiar la geografía espiritual del mundo no alcanzado. Esa ventana 1040 que se reduzca a su mínima expresión para la gloria de Dios. Y yo creo que es el tiempo. Es el tiempo de los latinos. Es el tiempo de una nueva generación apasionada por la gloria de Dios en las naciones. Y creemos que desde el CIMA Internacional 2020 se va a sembrar algo poderoso que va a volver a las iglesias locales de toda Iberoamérica. Donde va a comenzar una cuarta gran oleada misionera. Así que estamos con expectativas. Pero no te imaginas las expectativas que tenemos. Felices con los casi 100 oradores que van a venir de todo el mundo. Son más de 90. Bueno, creo que vamos a hablar un poquito más después del programa de eso. Pero te digo, las expectativas son tremendas. Estamos soñando en grande. Y entendemos por qué hay tanto caos y tanto conflicto en Latinoamérica. Creo que es parte de lo que Dios va a hacer simplemente. Y qué lindo. Bueno, también entiendo que CIMA en general se hace siempre en distintas localidades. Bueno, en cada país. Pero cada cierto periodo se realiza en forma internacional. Así es. Y este año en Chile. Por primera vez. Primera vez en Chile. Nosotros aproximadamente cada cuatro años hacemos un CIMA Internacional. Pero cada año, es decir, el próximo enero del 2021 en Perú vamos a tener nuestro CIMA Nacional. Lo mismo en Chile, Paraguay, Ecuador, Argentina. Bueno, todos los países donde estamos presentes van a tener su propio CIMA Nacional. Y a través del Congreso, a través del cual van a movilizar a jóvenes de sus países. Pero cada cuatro años aproximadamente hacemos un gran CIMA Internacional. Donde todos convergemos en una sola nación. Y le tocó a Chile. Le tocó a Chile este año y probablemente no se va a repetir. Porque la idea es tratar de no repetir los países. Y es la gran oportunidad de que chilenos, estando tan cerca, piensen que vienen de Centroamérica. Vienen de Europa. Vienen de Asia. Los 300 peruanos que vienen viajando en un par de días más para llegar, haciendo un esfuerzo, los pasajes. Y los chilenos están aquí cerquita. Estamos aquí. Están súper cerca. Estamos aquí, niño. Y todavía hay cupos. O sea, animamos una vez más a que jóvenes puedan sumarse del 10 al 16 de febrero en Espacio Riesgo. Vamos a tener una fiesta intercultural donde vamos a celebrar la misión de Dios y nos vamos a capacitar y movilizar para activarnos con nuestros dones, talentos, profesiones, vocaciones, historias de vida para la misión global de Dios. Así que estamos realmente emocionados y muy agradecidos porque le haya tocado a Chile. Yo como chileno estoy muy, muy emocionado de que tantos amigos de tantas iglesias que he conocido a lo largo de mi vida van a poder ser parte de este encuentro de movilización misionera sin precedentes en Sudamérica. Qué tremendo y qué tremenda oportunidad. Como bien dices, aquí en Chile realizar algo así. Vienen de distintos países, o sea, y con muchos oradores, muchos talleres. Autores de libros, directores de agencias misioneras, misioneros del campo, ex musulmanes radicales convertidos al cristianismo y siendo líderes de la iglesia perseguida. O sea, perderse esta oportunidad, le aprovecho de hablar a los jóvenes, perderse esta oportunidad es una locura. Tienen que venir a una locura más grande que perderse el CIMA, que es el mismo CIMA 2020. Van a ser desafiados como ni se imaginan. Claro, va a estar muy bueno y qué bueno que ya quedan, bueno, que todavía quedan cupos. O sea, es una excelente noticia para todas las personas que vivimos acá en Chile, aquí mismo. Y los cupos que quedan son precisamente los reservados para Chile. Es el momento de que los chilenos aprovechen, hago un llamado para toda mi gente del sur, de Osorno, de Puerto Montt, de Valdivia. Que se despierten a la misión global de Dios. Vengan a recibir una inyección de conocimiento de la contingencia. Mira, cada día se convierte en 115 mil personas. Solamente hoy se van a convertir en 115 mil personas. En Latinoamérica 10 mil personas. Esta semana que pasó se abrieron 5600 nuevas iglesias. Estos son números que usualmente no manejamos. Pero queremos que los jóvenes vengan, conozcan la estadística, la contingencia de la misión global de Dios. Y puedan ver la magnitud de lo que Dios está haciendo. Y también puedan descubrir cuál es su lugar en esto que Dios ya está haciendo. Entonces queremos animarlos a que vengan a conocer. Hay algo que está pasando en el mundo. Y esta es la instancia para saber qué es aquello que está pasando. Y qué gran ejemplo eres tú un poco de lo que tú nos comentaste. Cómo fue que tú estudiaste algo, nunca esperaste, sabías que pasaba algo, que algo faltaba. Y de repente Dios te llevó a las misiones. Hay muchas personas que a lo mejor todavía no conocen este propósito que tienen. Y que su llamado real y su propósito es a las misiones. Qué bueno que puedan conocer experiencias de primera fuente en este congreso. Y les aseguro que nunca había tenido tanta plenitud. Porque es algo de lo que yo, en mi experiencia personal, estoy convencido. La plenitud de la felicidad está en estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando nuestra vida está 100% alineada con el propósito de Dios y su misión. Es donde está realmente el balance, el equilibrio y la comprensión del porqué de nuestra historia. Nuestra propia historia puede alinearse con la historia de Dios cuando nos calibramos con sus propósitos. Y la misión de Dios es ese propósito. Ya sea que Dios nos llame en la misión local, en las esferas de influencia, en la pastoral, en el evangelismo. En las misiones transculturales. La misión de Dios es una. Pero tenemos que estar involucrados en su misión. Es ahí donde realmente entendemos que nuestra identidad de hijos amados incondicionalmente también tiene un propósito. No solamente recibimos la herencia de ser llamados hijos, también una misión, un propósito. Y es eso lo que queremos que los jóvenes descubran en CIMA 2020. Y bueno, ¿desde cuándo están realizando CIMA Internacional? ¿Hace cuántos años? Mira, no me quiero equivocar del año, pero me parece mucho, no estoy seguro si fue el 2003 o el 2007, el primer CIMA Internacional, que estoy casi seguro que fue en Argentina. Yo, como egoísta que soy, me sé la historia de memoria desde mi primer CIMA, el 2009. Sí, sí, sí. Pero, perdón, el 2010, el 2010 en Córdoba fue mi primer CIMA Internacional. Y mi primer CIMA fue el 2009. Por supuesto, siempre sirviendo como voluntario. Después del 2009 fui voluntario en todos los años consecutivos. Y fue hermoso conocer misioneros de campo que me empezaron a ayudar, a orientarme y a descubrir dónde podría usar mi potencial, los dones que recibí, mi carrera. Es decir, finalmente, gracias a los CIMA pude descubrir que hay un lugar para mí en la misión de Dios. No cantaba bonito en la iglesia. Intenté cantar en el Ministerio de Alabanza, fue un desastre. No eran mis dones y talentos. No tenía una vocación pastoral para liderar una iglesia. Entonces, ¿qué me quedaba? Creí que no había más opciones. Pero ver tantos ministerios... En este CIMA va a haber más de 40 organizaciones misioneras con stands, que nos van a ayudar a comprender a los jóvenes cómo podrían involucrarse en un abanico tan amplio de formas de hacer ministerios. Es decir, existen ministerios de lo que te imagines, absolutamente de lo que te imagines. Asociado a la cultura, al arte, a los negocios, a temas sociales, de todas las profesiones existentes. Es decir, de repente llega un ingeniero robótico y va a decir, no hay nada que yo pueda hacer. Yo les garantizo que en el CIMA van a descubrir a misioneros con sus mismas profesiones, talentos, dones y ministerios y van a descubrir que hay muchísimo, muchísimo por hacer y para involucrarse en la misión. Qué interesante todo lo que estamos conversando, Rolando. Pero mira, vamos a hacer una pequeña pausa. Así que les voy a pedir a todas las personas que están sintonizando el programa que nos esperen por unos segundos, que ya regresamos acá a Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llamemos al más 569-6654-1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Y le agradecemos a nuestro auspiciador por estar una vez más, una segunda temporada junto a nosotros. Recuerde que si usted desea obtener información del Parque Nueva Jerusalén, nuestro auspiciador, tiene que contactarse al más 569-6654-1422. Repito el número de teléfono, el más 569-6654-1422. Ellos van a poder resolver todas sus consultas, ya sea vía WhatsApp o vía teléfono. Así que, llámenles. Y bueno, vamos a seguir con toda esta conversación que estamos teniendo acá con Rolando Campos, director de Movida Perú. Nos estuviste comentando un poco todo lo que es Movida, ¿cierto? Y empezamos a hablar recién sobre lo que es CIMA. CIMA Internacional y que se viene ya la próxima semana. ¡Aquí en Chile! Seis días y la cuenta regresiva se viene, pero con todo. Y bueno, quería que pudiéramos pasar un video que tenemos de Movida Internacional. Así que ahí vamos a esperar un poquito mientras lo tienen. Mientras, ¿me podrías comentar, Rolando, sobre los talleres y plenarias que van a ver en CIMA 2020? Uy, van a ser cientos de instancias de plenarias, talleres, seminarios, foros donde los jóvenes van a poder buscar en el tremendo programa simultáneo que va a haber y van a poder escoger dónde participar. Es imposible que vayan a todas, entonces van a tener que escoger qué oradores, qué temas, trabajar, cómo... Por ejemplo, hay diferencia entre las plenarias que pueden durar una hora y los talleres que van a ser consecutivos, porque si quiero, por ejemplo, aprender a evangelismo relacional o evangelismo con títer o movilización para niños, hay un montón de cosas que de pronto no sabemos cómo o no hemos tenido la oportunidad de capacitarnos y todos los días va a haber instancias para entrenarnos. Mira, anoté alguno de los temas, de los títulos con los que nos vamos a encontrar que me llamaron la atención. Qué interesante. De distintos talleres. Firmes en un mundo que cambia. Estamos en un mundo que está cambiando brutalmente todos los días y tenemos nuevas generaciones, los millennials, los centennials, los alfas, las generaciones digitales. Tenemos que estar preparados para ello y para el mundo y las corrientes de pensamiento a las que estamos evangelizando hoy, detrás del burka. Vamos a tener misioneros con experiencia en trabajo con musulmanes y nos van a explicar qué hay detrás de las mujeres y cómo acercarse y evangelizar mujeres musulmanas. Tú sabes que un hombre no puede evangelizar a una mujer musulmana y a un varón. Su cultura hace que esto sea muy, muy, muy difícil. Por tanto, tenemos que conocer la cultura, su cosmovisión para poder abordarlas. No porque vamos a ir nosotros necesariamente a países islámicos, sino porque de a poco a través de las migraciones van a empezar a llegar a nosotros. Así es. Están llegando a Sudamérica cada vez más. Y si no nos preparamos en Latinoamérica va a pasar lo que sucedió en Europa, que ellos terminaron extendiéndose con mucha fuerza. El cristianismo está muy debilitado y queremos que Latinoamérica esté preparada. Cuando lleguen y empiecen a llegar las migraciones, tengamos las herramientas para poder evangelizar y poder presentarles el evangelio de esperanza a nuestro Señor Jesús. Claro. Religiones dhármicas. Mira, si no sabes lo que es eso, mejor, porque vas a poder enterarte. Mira, hay una planera que se llama Uniendo Generaciones. Uniendo Generaciones. Qué interesante. El trabajo intergeneracional. Estamos convencidos. Mira, una de las razones por las cuales, cuando visitamos iglesia, muchos octogenarios, personas sobre los 70 años, dicen esto de las misiones es para jóvenes, es para los más jóvenes. Nosotros podemos apoyar orando, ofrendando, pero nos estamos dando cuenta de un fenómeno increíble que se está levantando de personas ya jubiladas que están criando a sus nietos, bien nietos, de repente dicen, en vez de estar los últimos años dorados en nuestra vida aquí, aburridos, criando nietos que no nos corresponde, ¿por qué no dedicarlos a la misión de Dios? Qué tremendo. Los años dorados. Mira, en Bolivia conocí unos octogenarios misioneros canadienses en ese momento y tenían una paz, una forma de trabajo maravillosa. Yo les pregunto, ¿cuántas décadas llevan en la misión en el campo? Oh, dos años, nos dicen ellos. Lo mismo que te digo, nos habíamos jubilado, estábamos aburridos, ya no había mucho espacio en la iglesia para servir y decidimos venir a Sudamérica a servir nuestros años dorados, los últimos años de nuestras vidas, a entregarlos para la misión de Dios. Entonces, esto de que las misiones son solo para jóvenes, que son el foco de nuestro trabajo, no se cierra a la misión intergeneracional. Y creemos que la cuarta gran oleada misionera que viene va a ser con viejitos jubilados que van a usar sus pensiones o sus casas alquiladas y van a salir a la misión global de la mano con nuevas generaciones, millennials. Y vamos a tener que aprender a trabajar juntos, pero te aseguro que Dios se glorifica en la intergeneracionalidad, interdenominacionalidad, interculturalidad, y como te decía, todos los inter que existen. El estado del mundo en 50 minutos. Me llamó la atención esa plenaria. En 50 minutos poder ver todos los aspectos de este mundo que tenemos que evangelizar. Porque hay un mundo que espera, y ese mundo que espera está esperando por la manifestación de los hijos de Dios que vayan a predicar el Evangelio. No debe dejar de sorprendernos y abrumarnos la idea de que existen más de 2.000 millones de personas que mientras nosotros acá predicamos sobre la segunda venida, ellos están esperando escuchar sobre la primera venida de Cristo. No podemos estar tranquilos frente a esa realidad. Son más de 2.000 millones de personas y aumentan en 57.000 personas cada día las personas que están en el mundo no alcanzado. No podemos relajarnos. Hay un mundo que espera. Tenemos que conocer ese estado, el estado de ese mundo para saber cómo poder alcanzarlos. Mira este título. Fea prueba de balas. Fea prueba de balas. C.S. Lewis dijo, no vas a conocer la intensidad y la profundidad de tu fe sino hasta que tengas una pistola en la cabeza. Porque es fácil decir, Cristo es el Señor. Claro. Pero con una pistola en la cabeza nuestras convicciones se ponen en la balanza con todas las otras cosas en la vida. Fea prueba de balas probablemente va a tener que ver mucho con la iglesia perseguida y con los cristianos hoy perseguidos, misioneros en el mundo perseguido. Es muy importante entender que hoy hay una iglesia perseguida. Hoy hay más mártires que la iglesia perseguida por los romanos hace muchos siglos atrás. Y hay muchos que piensan que eso ya terminó pero hay tantos mártires y es algo desconocido para muchos. Y es por eso que ministerios como Open Doors, Puertas Abiertas o La Voz de los Mártires van a estar presentes en el cima porque están enfocados en la contingencia y en contacto con aquellos que están siendo parte de la iglesia perseguida. Somos una sola iglesia. Y nosotros intercedemos, enviamos y vamos hasta el último de la tierra para ser parte de esa iglesia que hoy está siendo perseguida. ¡Qué interesante! Vamos a ir al video sobre lo que viene ahora encima. Así que veámoslos, por favor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros renunció a ser Dios para cumplir con la misión del Padre el sacrificio perfecto del 10 al 16 de febrero de 2020 6 días junto a 90 oradores internacionales CIMA INTERNACIONAL 2020 120 prácticas en todo el mundo Programa paralelo para pastores y líderes 40 organizaciones internacionales Jesús confió en el Padre se entregó hasta la muerte consumado es todo está cumplido mostrándoles sus manos y su costado les dijo ven, sígueme sé parte de la misión de Dios la invitación está hecha ven y mueren CIMA INTERNACIONAL 2020 sólo una vida CIMA sólo una vida oh qué interesante hay tantos temas tantas cosas que van a estar viendo bueno, expositores me dijiste que vienen muchos, ¿no? Muchísimo y sabes que no solamente para jóvenes también para el programa de pastores y líderes hay 3.000 jóvenes por un lado y simultáneamente siendo capacitados pastores y líderes de toda Iberoamérica este y oradores específicos digamos los más expertos en lo que es ayudar a que la iglesia las iglesias se vuelvan misionales con una visión misionera van a estar enfocados toda la semana para trabajar con pastores y aquí aprovecho de decirle a los pastores chilenos porque vienen pastores de toda Iberoamérica y también hay muchos pastores que se han inscrito desde Chile pero queríamos que sean más todavía hay muchos cupos para los pastores aquí en Chile hay posibilidad de becas y precios especiales para los pastores chilenos que estén involucrados estos días precisamente estos días así que si hay un pastor interesado en tener una capacitación de primera con oradores autores y misioneros pero de primer nivel y juntos concentrados trabajando con los pastores para entregar herramientas para ellos en su liderazgo eclesiástico por favor escríbanos a las redes sociales estamos en todas las redes sociales o en el correo o en la página web www.movidagionet.com vamos a comentar después un poquito lo de la página pero por Facebook o ya todos los pastores a esta altura ya tienen Facebook nos buscan como Movida Perú nos envían un mensaje interno y conversamos porque ya hay hay un trato cariñoso hacia los pastores y solamente tienen que contactarse con nosotros Movida Internacional también en Facebook ¿no? si Movida Internacional por Facebook pero en el caso de Chile es más fácil si no encuentran como Movida Chile porque estamos en todos los países pero como esta es una invitación y un cariño especial para los pastores chilenos nos pueden buscar Movida Chile mandar un mensajito por interno y le vamos a responder de inmediato hay un equipo ahí que está recibiendo los mensajes dispuesto a resolver todas las dudas y preguntas pero que buena noticia es una tremenda oportunidad de saber mucho de lo que está ocurriendo en el mundo y de repente hay muchos pastores que a lo mejor tienen el deseo el anhelo de mandar misioneros pero desconocen como se hace y que lindo crear esta red de contactos aprender entender y que puedan conocer las agencias y organizaciones que están a disposición de la iglesia local porque de repente no sé mi iglesia quiere enviar a alguien a Irán porque tiene vocación a ir a Irán y lo vamos a ofrendar le pagamos los pasajes pero lo cierto es que esta persona tiene que aprender a hablar iraní no podemos hacer llegar su ofrenda no hay cajeros automáticos no hay cuenta corriente o sea ¿cómo lo van a hacer? ¿dónde se va a preparar? ¿dónde va a llegar? ¿con qué equipo va a trabajar? ¿dónde se va a desenvolver? esas son las cosas que aportan las agencias misioneras las organizaciones misioneras que van a estar presentes también en el CIMA explicando y poniendo al servicio de la iglesia local sus recursos y sus redes en todo el planeta para que las iglesias locales puedan enviar a sus misioneros con seguridad estratégicamente a través de equipo y programas porque te imaginarás que entrar no sé a Irán hoy uno no entra como misionero uno entra a través de una ONG social a través de profesiones o proyectos culturales médicos deportivos y esas son las fachadas a través de las cuales hacemos discípulos entonces para poder sumarse a todas estas estrategias tienen que conocer los trabajos de las agencias misioneras que se la están jugando por extender el reino de Dios por las naciones pero no van a existir misioneros si es que no envía la iglesia local porque bíblicamente quien envía es la iglesia local las agencias misioneras y organizaciones movilizadoras somos solo herramientas parte de la iglesia también pero somos instrumentos al servicio de la iglesia local para el envío misionero este año tiene el eslogan encima es solo vida ¿por qué solo vida? mira esto da para tanto podríamos estar aquí tres horas conversando y probablemente recorreríamos toda la biblia solamente con este concepto de solo una vida pero en resumen a través de solo una vida la vida de Cristo recibimos la salvación la vida eterna recibimos la restauración de nuestra relación con Dios y se nos ha brindado solo una vida para decidir qué hacemos con esta con esta existencia esta realidad en la que nos encontramos antes de la eternidad que tenemos con nuestro Señor aquellos que hemos sido redimidos tenemos solo una vida para invertir en la eternidad cada persona que se convierta en Jesucristo es decir los 115 mil personas que hoy se van a convertir no solo van a adorar hoy mañana y pasado mañana sino también en la otra vida por toda la eternidad es una inversión en la adoración eterna nosotros hacemos misiones para que haya más adoradores que adoren a Dios por toda la eternidad para que la gloria de Dios se manifieste por toda la eternidad entonces cuando decimos solo una vida nos estamos autodesafiando diciendo Dios nos entregó solo una vida para cumplir y abrazar el propósito y la misión de Dios es la oportunidad en toda la eternidad que tenemos para invertir en la gloria de Dios y en la adoración eterna tenemos solo una vida lo que nos tenemos que preguntar es esta única vida que tenemos los dones talentos profesiones experiencias personalidades lo que Dios nos entregó como lo vamos a invertir para la gloria eterna de Dios o legítimamente podemos vivir vida de cristianos nominales vamos a llegar al cielo pero no vamos a haber cumplido con nuestro propósito yo prefiero aprovechar esta única vida que tenemos en esta raya infinita de la eternidad e invertirlo todo en la gloria de Dios solo una vida ¿cuáles son los requisitos para las personas que quieran participar e inscribirse en estos días que quedan? muchas ganas por capacitarse entender esto no es un campamento nosotros decimos no es un congreso tampoco es un campamento es un cima es un concepto y una definición en sí misma no hay mucho tiempo para relajarse no hay siempre decimos chicos si quieren ir a descansar jugar si quieren tener alianza esto no es un campamento esta es una concentración es una capacitación intensiva a través de foros talleres plenares seminarios grupos pequeños donde vamos a estar 100% capacitados concentrados en capacitarnos desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche les garantizamos que van a salir totalmente cansados totalmente agotados pero con una capacitación un desafío y con herramientas que antes no tenían por tanto cima es un congreso podríamos decirlo muy 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 intensivo enfocado en la misión de Dios que tiene una parte teórica porque vamos a ver todos los aspectos teóricos no solamente la contingencia del estado del mundo en cuanto a la misión sino del fundamento bíblico y también herramientas prácticas de cómo llevar a cabo la misión pero luego tú sabes que bien experimentan no sé si han hablado de eso en otros programas pero todos nuestros jóvenes tienen la oportunidad de ir a prácticas misioneras a los cinco continentes hay muchas que son acá en Chile muchas en Perú Bolivia Ecuador Paraguay también hay en África en Asia en el sudeste asiático dependiendo de los recursos que cada uno tenga para comprar los pasajes hay ya iglesias y misioneros esperando a los 3000 jóvenes para que entre 10 y 20 días puedan servir a tiempo completo y tener una experiencia transcultural y bueno además están los cinco simas en Europa en un par de meses más vamos a llevar a cabo más de 100 latinos nos tenemos que comprometer e inscribir para ir a levantar cinco congresos simas en cinco distintos países en Europa para ayudar a despertar nuevamente la pasión la fe cristiana en una Europa que está decayendo en cuanto a pasión el cristianismo hoy ya es una sociedad post cristiana necesitamos que la pasión la convicción la vitalidad latina ayude en el trabajo misionero y eclesiástico que se está llevando a cabo en Europa así que nos están esperando y la decisión está en cada uno de nosotros ¿cuántos vamos a ir a los cinco simos de Europa? ¿cuántos vamos a ir a las prácticas experimentas a lo largo del mundo? incluso acá en Chile hay muchísimas y todavía podemos abrir más si hay algún pastor de repente que quiere recibir un equipo de cinco diez quince jóvenes por diez días veinte días que quieran ayudar en evangelismo en campamento con niños se tiene que pintar su iglesia lo que sea escríbanos por interno tenemos muchos jóvenes queremos que puedan ir a servir acá en Chile y nos pueden escribir y les armamos una práctica y le enviamos jóvenes a servir queremos potenciar la iglesia local que lindo porque después de estos seis días que van a estar reunidos en el congreso aquí en Espacio Riesco Santiago hay muchos que van a poder tomar la opción de hacer la práctica ir a distintas localidades hay muchos que van a poder hacerlo aquí mismo en Chile en el extranjero y me gustó porque en la página hay un mapa donde salen todas las localidades disponibles incluso cuál es el objetivo de ser lugar el mapa mundial nos pueden pedir ese link o lo podemos comentar después aquí en el video y tú pinchas ves el mapa del mundo y ves las manitos esas manitos que representan en el sol una vida que es la marca de Cristo de los clavos que representan así como el ictus también es un símbolo que representa nuestra fe cristiana y lo que Cristo hizo en la cruz y estas manitos están marcadas en todas las comunas provincias y países y naciones en todo el mundo donde va a haber prácticas post cima de los experimentos entonces uno pincha ahí ve cuántos cupos hay cuánto cuesta qué van a hacer y pueden saber cómo podrían ir a servir así que todos cordialmente invitados a sumarte a la mira la teoría sin práctica no tiene mucho sentido hay que salir al terreno no hay que lindo porque no todas las prácticas son iguales son distintas cantidad de días distintas actividades de hecho en la misma descripción uno pincha la manito y dice qué es lo que más o menos uno va a hacer cuánto es el valor etcétera mira no hemos preparado llevamos años trabajando para que esto se vuelva una oleada misionera que muchas iglesias pueden involucrarse hay iglesias que quizás son chiquititas no tienen jóvenes pero sí pueden recibir jóvenes entonces queremos que todos sean parte y queremos que nuestros jóvenes iberoamericanos nuestros especialmente en Sudamérica puedan entender comprender abrazar enamorarse de la misión de Dios que puedan entender que la misión de Dios es global y que la misión transculturales no son algo a lo que son llamados solamente algunos a través de un llamado místico sobrenatural un ángel que los llamó sino que donde hay necesidad el pueblo de Dios debe moverse y Mateo 28 nos llama a ir y el verdadero imperativo está en hacer discípulos y la verdad es que la misión de Dios es hacer discípulos en las naciones y creo que estamos en un tiempo perfecto de caos de miedo donde algunos dirían deberíamos quedarnos dentro de la iglesia pero es el tiempo para salir y ser luz en medio de la oscuridad de un mundo que se encuentra totalmente acongojado por el miedo claro me podrías comentar Rolando sobre los valores de la actividad que van a desarrollar acá en Espacio Riesgo la próxima semana si mira actualmente hasta hace un tiempo teníamos varias promociones hasta becas hubo becas pero ya por la proximidad que tenemos con el evento el precio definitivo que sigue siendo subvencionado pero no tan subvencionado como había estado hasta hace algunas semanas es de 165 dólares y eso cubre bueno toda la alimentación de la semana el alojamiento todo el material van a recibir libros mochilas un montón de regalos no quiero adelantarme con todas las sorpresas pero una mochila con regalos con libros con un montón de cosas y acceso a un programa pero sin igual no hay nada bueno es el congreso misionero para jóvenes más grandes en Iberoamérica y es la oportunidad para muchos jóvenes chilenos de capacitarse como nunca antes han sido capacitados y escuchar misioneros de campo que nos van a trastornar nos van a mover el piso no quiero decir terremoto acá en Chile porque no pero quiero decir que va a haber un movimiento telúrico espiritual en tu vida cuando escuchen los testimonios y como el fundamento bíblico nos acorrala nos abraza nos apasiona nos devora y nos envía a la misión de Dios a glorificar a nuestro Señor que es digno de la alabanza no solamente de nuestro país sino de todos los pueblos y bueno también hay algunos que no van a poder a lo mejor disfrutar de los seis días encima pero están noches abiertas nos podrías comentar sobre eso muy importante lo que dices si de repente trabajas si no puedes durante la semana y quieres al menos escuchar a los oradores principales que van a estar enseñando y puedan ver la producción el trabajo que se ha hecho para este congreso puedan ver el mensaje cada noche va a tener un sello una palabra una visión especial un sello muy característico pueden ser parte creo que a cinco dólares creo que está la entrada o la ofrenda para entrar cada domingo en espacio riesgo es a las siete y media de la noche la primera es el diez de febrero del diez a la noche del quince de febrero y están todos cordialmente invitados a sumarse a las plenarias generales de la noche así se llaman no son cultos son plenarias son plenarias generales que bueno vamos a tener de todo o sea va a ser una sorpresa no es solamente adoración y un mensaje sino que hay toda una puesta en escena una producción intercultural internacional que nos va a llevar a una experiencia que nos permita comprender percibir y aprehender lo que es realmente la misión global de dios hoy en esta generación en este mundo que lindo si allá entonces hay personas que a lo mejor no van a poder participar de todos estos días que es bueno que podamos incluso ir aunque sea una aunque sea a degustar un poquito lo que está pasando al mundo con ganas de seguir a cierto están cordialmente invitados las puertas hoy están abiertas aún quedan cupos así que métanse a movidas chile ahí a las redes sociales instagram facebook y las cosas que ocupan los más jóvenes y pueden enterarse absolutamente de todos los detalles si alguien quiere obtener más información sobre cima 2020 ¿cómo lo puede hacer? chile arroba movida movida guionet punto com facebook movida chile instagram movida chile o www movida guionet punto com las páginas y todas las redes sociales nos van a encontrar muy fácil cualquier mensajito por interno les vamos a responder inmediatamente después en el link si quieres podemos poner el correo los nombres del facebook la página porque queremos que nos llamen queremos que nos contacten queremos que nos nos escriban porque no queremos que nadie nadie se pierda este congreso nos pasa de repente los simas nacionales que hacemos un sima en una ciudad y no se alteró alguien y después tiene que viajar 1500 kilómetros para llegar a otro sima y se pegan en la cabeza ¿por qué no me enteré? hoy con las redes sociales queremos asegurarnos que nadie no sepa que todos se enteran si no fuiste fue tu responsabilidad pero todos tienen que saber que esto es un congreso único que no se va a repetir este y que es un privilegio tenerlo acá en Chile así que es la gran oportunidad para ir cerrando Rolando me gustaría que tú pudieras dar un mensaje a las personas que están sintonizando el programa el día de hoy Hechos 1.8 nos da un tremendo desafío cuando está empezando la misión viene la promesa de que me seréis testigos no solamente en Jerusalén Judea, Samaria hasta lo último de la tierra viene la promesa de que el Espíritu Santo va a venir con poder y ese poder y propósito del Espíritu Santo es movilizarnos hacia la misión global y esa misión global no es primero en Jerusalén y después en Judea, Samaria y luego lo último de la tierra algunos lo interpretan así no es primero en Santiago y quizás luego otras provincias y quizás tal vez después plantamos una iglesia en otro país no, no la misión de Dios es global y es simultánea eso es lo que nos dice realmente el texto y esta promesa de Hechos 1.8 se completa en Hechos 2.4 cuando en el Pentecostés viene la poderosa manifestación del Espíritu Santo a reforzar este mismo mensaje vienen las lenguas de distintos idiomas los que estaban ahí presentes los discípulos comienzan a hablar de las cosas maravillosas que Dios había hecho y todos los extranjeros muchos, muchos extranjeros que el texto ahí en Hechos nos relata que estaban por la Pascua y todo este centro intercultural en el que estaban reunidos comienzan a escuchar en sus idiomas maternos las cosas maravillosas que Dios había hecho y ellos se preguntaban a unos a otros ¿qué significa esto? y nosotros queremos responder esta pregunta en Sima Internacional 2020 ¿qué significa esto? que Dios como primera manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés cuando viene para su iglesia el Espíritu Santo comiencen a hablar en otros idiomas idiomas extranjeras de las maravillosas cosas que Dios ha hecho que glorificaban a Dios es porque Dios ama a todas las naciones cientos de versículos en toda la Biblia hablan de la pasión y el amor de Dios por todas las naciones y Dios anhela la adoración de todos los pueblos las naciones la palabra que ocupa la Biblia es etnos que no es como país que entendemos nosotros como configuración geopolítica es grupo étnico cualquier grupo que tenga una propia lengua historia y cultura es una etnia y dentro de los países hay muchas etnias de repente en Perú donde estamos trabajando hay más de 60 grupos étnicos y 30 aún no han sido alcanzados Hechos 2.4 nos recuerda que el Espíritu Santo vino y que nos ha brindado el Señor una vida solo una vida para poder llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones para que todos los pueblos la alaben podemos ser parte de la gloriosa misión de Dios podemos ser la continuación del libro de Hechos que se sigue escribiendo y podemos llegar a la presencia de Dios satisfecho porque entendimos como nos dice Colosenses 1.15 que existimos en esta tierra por Él y para Él que todos nuestros dones talentos nuestra experiencia de vida incluso la experiencia dolorosa de nuestra vida tenían un propósito en la gloriosa misión de Dios súmanse súmense por favor a lo que Dios está haciendo donde realmente nuestras vidas tienen propósito la misión de Dios muchas gracias Rolando por venirnos a contar de todo lo que va a estar ocurriendo estos días aquí en nuestro país dejamos a todos invitados te vamos a esperar vamos a esperar porque queremos que estés ahí después puedas comentar en la radio cómo fue la experiencia la próxima semana van a venir también de cima así que bien van a venir a contar aquí los expositores así que muchas gracias bueno saludamos a todas las personas que estuvieron sintonizando saludamos a Michi Custodio Nelly Pardo hay varias personas que estuvieron comentando el programa así que muchas gracias por sintonizarnos siempre los dejamos invitados y los esperamos el día de mañana acá en Unidos un pueblo que conquista nos vemos hemos presentado unidos un pueblo que conquista generación que clava nos vemos nos vemos Gracias.